No hay tiempo ni distancia que me haga olvidar Tus besos húmedos, tus caricias frente al mar Teníamos que alejarnos por miedo a perdernos Nos hicimos daño, no te quise hacer mal Perdóname En otro tiempo fuiste tú mi gran amor Escúchame Sé que es difícil remediar todo el error Mi vida no es igual Desde que te perdí Baby, lo que hago es fumar Y escribir pensando en ti Me pregunto cómo estás Sé que estás mejor sin mí Pero no puedo evitar Extrañarte así No soy el mismo sin ti Recuerdo éramos uno Hablando del futuro en el desayuno Era todo perfecto Pero la fama llegó sin aviso a ninguno Tal como la soñaba La historia no fue como yo la esperaba A mi meta llegaba Si no me cuenta que más de mí tú te alejabas No quise escoger Pues la música en mi vida también mi deber No te quería perder Qué frustrante es amar no poderte tener Me encuentro en este hotel Con lujo, dinero, diamante y placer Lo trato de esconder Pero nace similar a con tu querer A veces me siento Prendo un blunt pa' ocultar lo que siento Pero me siento muerto Aferrado a un recuerdo que nunca lo suelto Pues me va bien Estoy viajando también Tengo todo lo que quiero Contando billetes de cien Ese no era el trato Todo lo que sueñamos me toca vivirlo Pero de qué me vale Si no tengo a mi lado Mi vida no es igual Desde que te perdí Baby Lo que hago es fumar Y escribir pensando en ti Me pregunto cómo estás Sé que estás mejor sin mí Pero no puedo evitar Extrañarte así No soy el mismo sin ti No soy el mismo sin ti Amantes de la buena música Catedrático Hermani Luis Ferci Baby I love the energy I love A veces la fama llega en un momento En el cual no lo esperamos Prepararnos tanto tiempo Para este momento Que al fin y al cabo llegue Y no te tenga a mi lado Amantes de la buena música I love the energy ¿Y no teήσas de la buena música? Amantes de lasscheinlich Lo que sucede 15 minutos Vamos a ampliar